Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Astrid Galavis y me da mucho gusto que estén aquí. Para el video de esta semana y como ya habrán visto en el título de este video, hoy les voy a estar haciendo una reseña de los productos que yo ya me acabé. Desde que comencé a grabar videos, me di a la tarea de empezar a juntar todos los envases de los productos que yo me iba terminando para posteriormente yo hacerles una reseña y decirles qué tal me fue con esos productos. Así que en este video, eso es lo que vamos a estar haciendo. Antes de comenzar a decirles mi opinión sobre estos productos, les voy a invitar a suscribirse, a darle like y también a activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada cuando yo suba algún video. Ahora sí, sin más que decir, vamos a comenzar con el video de esta semana. El primer producto que yo les voy a enseñar va a ser un agua micelar. El agua micelar, por si no saben, nos ayuda a limpiarnos el rostro y también si lo utilizamos de manera constante, nos ayuda a eliminar las impurezas de la piel. El primer producto es este, es de esta marca. Yo sé que esta marca es orgánica y son de productos naturales. Este producto, la verdad es que no me gustó, pero me lo terminé para no desperdiciar el producto. La verdad es que este producto tiene algo que no me gusta, que es el aroma. El aroma es muy, muy, muy fuerte. Así que cada vez que yo me pasaba un pad con la agüita miseral para limpiarme el rostro, yo sentía que literal me aplicaba perfume. Y no es que este olor se quite una vez aplicado, sino que este olor se quedaba por bastante tiempo y pues no era un olor tan desagradable, pero a mí me desesperaba porque sentía que me ponía perfume en el rostro. Así que pues este producto, si tú no tienes ningún problema con el olor, pues te puede gustar. Las agüitas miserales básicamente nos van para todo tipo de piel porque su función es limpiar. Así que pues yo en lo personal no volvería a comprar este producto. Los siguientes productos que les voy a estar enseñando son estos correctores. Estos son de la marca de LA Girl. Y la verdad es que son unos correctores bastante buenos y bastante cubrientes. Lo único que no me gustó de estos productos es que se me echaron a perder bastante rápido. No sé si en la tienda ya los tenían como que mucho tiempo exhibidos. Y pues yo llegué y literal me compré los últimos. Entonces este sí me lo acabé, pero este colorcito la verdad es que no. Y le queda bastante producto. Entonces no sé si sea algo relacionado con la tienda que lo sacó a destiempo. O lo sacó desde hace ya bastante tiempo. Porque pues igual me los vendieron en su precio normal. No es que me los hayan vendido con descuento. Ni con una promoción o me los hayan dado de regalo. Me los vendieron literal a su precio normal. Entonces sí los volvería a comprar porque la verdad es que son bastante buenos. Pero lo único es que ya casi no hay aquí en Mérida. Yo no he encontrado un lugar donde los vendan originales. Porque también de estos hay muchos piratas, hay muchos clones. Y pues sí, sí los volvería a comprar. Sí los vuelvo a encontrar. El siguiente producto de maquillaje que les voy a enseñar también va a ser un corrector. Estos correctores de verdad son mis favoritos. Yo me he acabado uno tras otro. Pero pues solo me he guardado estos dos trastecitos. Igual no es como que desde cuarentena me he maquillado tanto. Solo me maquillo como para hacer videos. Y también pues si hay alguna fiestita o es algún cumpleaños de algún familiar mío. Entonces como que me pongo tantito maquillaje. Y estos correctores la verdad es que me encantan. Cubren mucho. Duran bastante. No se te acumulan en la parte de acá abajo. Son económicos, son buenos. Ahora son fáciles de encontrar. No muchas tiendas de aquí de la ciudad de Mérida te vendían estos correctores. Sí te los vendían en tiendas departamentales que están al norte de la ciudad. Pero más al centro, al oriente, al poniente y al sur. Casi no eran tan fáciles de encontrar. A menos que los pidieras por internet. Estos yo los compré en el super en Chedrawi. Y pues me salieron bastante buenos. Creo que cuestan alrededor de $185 pesos. Pero la verdad es que valen muchísimo la pena. Son estos, son de Maybelline. Y son de Age Rewind de esta marca. Yo utilizaba dos tonos. Utilizaba el tono medium. Y también en el tono neutralizer. Entonces si tienen la oportunidad de comprarlos. Cómprenlos, son bastante buenos. Duran bastante, tienen muy buena calidad. Y pues sí, estos la verdad es que sí los volvería a comprar. Vamos con algunos productos de ojos. Así que el primero va a ser este plumín de la marca Bisú. Es bueno. Pero la verdad es que a mí no me gustó bastante. Yo siento que esta puntita que está aquí. Es un poco gruesa. Y no es de mi agrado utilizar puntas tan gruesas. Porque no soy tan fanática de hacerme los delineados muy pronunciados. Ni muy largos, ni muy gruesos. A mí únicamente me gusta como que concentrar el producto sobre la línea de las pestañas de arriba. Y sacar una ligera puntita. Una ligera colita. A veces sí, dependiendo del maquillaje. Y dependiendo de mi estado de ánimo. Es cuando yo hago el delineado muy largo, muy grueso. Dependiendo del maquillaje. Entonces es lo único que no me gustó de este producto. La plumita que tiene. Es bueno. Dura bastante. Pero si tienes el párpado graso. Siento que no te va a funcionar. Porque no es a prueba de agua. Dice este producto que es a prueba de agua. Pero la verdad es que yo siento que no. Este producto lo probé en mi hermanita. Mi hermanita es de párpado graso. Y siento que a ella se le marca tantito en la parte de arriba. Entonces, pues sí. A considerar este producto. Sí lo volvería a comprar. Porque es bastante bueno. Es bastante económico. Y pues es accesible para todos. Entonces, sí se los recomiendo. Que lo prueben. No van a invertir tantísimo en un delineador de ojos. Así que, pues si tienen la oportunidad de comprarlo. Y lo quieren utilizar. Pues aquí está este plumín. Del delineador de ojos. De la marca Bisoo. Otro delineador. Que les voy a estar enseñando. Ese sí para que vean. Es uno de mis delineadores favoritos. Ese lo he probado. En muchísimos tipos de piel. Yo antes de la cuarentena. Hacía maquillajes sociales. Entonces, este delineador. Lo puse muchísimo. Me lo puse a mí. Se lo puse a unas clientas. Y la verdad es que dura bastante. Este sí para que vean. Tengo que batallar para quitármelo. Entonces, si tú eres maquillista. O quieres de verdad. Un delineador de ojos. Que te dure todo el evento. Que no se te corra. Incluso que te dure hasta el día siguiente. A pesar de que estuviste batallando. Toda la noche para quitártelo. Es este. No sé si se vea. Pero es de la marca de Wet n Wild. Y es el H2O Proof. Este lo encuentras en la página de Bellissima. Y también lo encuentras en sus sucursales. Este ya literal no tiene nada. Está súper seco. Lo que también me gusta de este producto. Es que la puntita es bastante consistente. Es muy dura. Entonces no batallas tanto con que la puntita se te mueva. O que esté bastante suave. Y el delineador se te mueva. Entonces. Si tú quieres comprar algún delineador. Este cuesta como $180. Si no me equivoco. Entonces. No está tan caro. Vale mucho la pena. Dura mucho. Es muy pigmentado. Es muy negro. Es mate. Y pues la verdad es que este. Si lo volvería a comprar. Es este de la marca de Wet n Wild. El H2O Proof. Ahora vamos a pasar con productos de las cejas. Yo he utilizado muchísimos productos para las cejas. Porque ya saben que no tengo cejas tupidas. Ni muy marcadas. Ni muy pigmentadas. Entonces siempre estoy buscando productos. Que sean fáciles de utilizar para mí. Y también que me puedan servir para clientas. O para maquillar a otras personas. Que les pueda funcionar. Que les dure mucho. Así que. El primer producto que les voy a estar enseñando de cejas. Es este. La marca de Wet n Wild. Es una de mis marcas favoritas. Consentidas. Cada que puedo. Me compro productos de esta marca. Es buenísima. 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 Sus productos son accesibles. Fáciles de conseguir aquí en Mérida. Si ustedes tienen cerca alguna plaza. El centro de Mérida. Hay muchas tiendas bellísimas. Y es ahí donde yo consigo mayormente esta marca. Es este lápiz. Retractil. Es de la marca de Wet n Wild. Y lo que me gusta de este producto. Es que se asemeja mucho al lápiz. De Anastasia de Berberi Hills. Anastasia tiene bastantes productos para las cejas. De hecho con eso se consolidó la marca. Y se hizo muy conocida. Gracias a sus pomadas y a sus productos. Este lápizito tiene esta punta. Así como en angular. Y cuando sale esta punta. Lo que hace es que te facilita hacer los trazos. Su punta. El lápiz. El tinte que tiene. Esta cosita que está aquí. Es bastante duro. Bastante consistente. Es tantito seco. Pero es lo que lo hace resistente. Porque si fuera cremoso. Sería un poco más difícil. De que se seque. Tardaría el producto literal. Y pues se podría mover. No sé. Como que se embarra más rápido. Si el producto es como que oleoso. Entonces. Se hace de esta manera. Es re tráquil. Se saca el producto. Queda en forma de lápiz. Y es muy fácil hacerte las cejas. Entonces. Este producto me gusta muchísimo. De hecho ya tengo uno nuevo. Entonces. En otro video. Les voy a estar enseñando. Como utilizo. Este lápiz. Que la verdad. Me encanta. Otro producto. De cejas. Quería probarlo. Porque lo vi muy económico. Y la chica de la tienda. No sé si me lo quería vender. Pero me lo recomendó. Es este lápiz. De la marca Essence. Lo único que no me gusta de esto. Es que es el tono más fuerte. Entonces. Solo me servía. Para personas que maquillaba. Que tenían. Como que el pelo bastante castaño. O. Cobrizo. O rojizo. Porque. Es. Como un tono marrón claro. Es. Esta puntita. Tiene punta aún. Pero pues ya no lo utilizo. Y como que se secó tantito. Entonces. Pues ya casi no funciona. Tiene este. Este cepillito. Que está aquí. Para peinarte las cejas. Cuesta como 30 pesos. Es bastante económico. Entonces. Este producto. No lo volvería a comprar. Siento que. Hay mejores que este. Quizá invertir un poquito más. Entonces. Este producto. Lo descarto. Y. Creo que. No lo volvería a comprar. Otro producto de cejas. Que les voy a estar enseñando. Va a ser. Polvo. Este polvo. Yo lo compré. Cuando estaba en la prepa. Hace mucho tiempo. Y la verdad es que me duró bastante tiempo. Porque. Yo siento que las sombras. Este. Pues se conservan un poco más. Que otros productos. Porque. Pues les puedes echar. Un poquito de alcohol. En spray. O desinfectante. Y pues. Es como que. Se conservan aún más tiempo. Obviamente. Este producto. Yo lo utilizaba de manera personal. Es este. En sí. No es. Un producto exclusivo. Para las cejas. Pero. Pues la niña. Que me lo vendió. Que vendía. Y me dijo. Que pues. Era un buen producto. Para las cejas. Este es un tono expreso. Muchos utilizan. Para las cejas. Porque sienten que es un buen tono. Es un tono neutro. Es un tono que a todos les queda. Entonces. Tal vez. Si lo volvería a comprar. Pero. Ya no como sombra de cejas. Sino como. Sombra de ojos. Porque la verdad. Es que su tono. Es bastante bonito. Es fácil de difuminar. Y también. Como que es un tono fuerte. Entonces. Te ayuda a oscurecer. Ciertas zonas. No creo comprarlo. De nueva cuenta. Por el momento. Porque. Tengo varias sombras. Que pueden sustituir a esta. Así que. Si lo volvería a comprar. En este momento. Diría que no. Pero. Si ustedes están buscando. Alguna sombra. Fácil de utilizar. Que pigmente bastante. Esta. Es una buena opción. Como ya les dije. Que la marca de Wet n Wild. Es una de mis marcas favoritas. Soy fiel a sus productos. Me gustan mucho. Y. Estas sombritas. Literal. Me la cabé. Bastante. 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 Es. Esta. Es. El Liquid Cat Suit. Para los ojos. Esta es. Bueno. Era una sombra líquida. Pero era metálica. Y la verdad. Es que es bastante bonita. Se asemejan muchísimo. A las sombras líquidas. De la marca de Stila. Que son carísimas. Que te cuestan. Arriba de 400 pesos. Por sombra. Y son unas cositas. Así pequeñísimas. Son buenísimas. Pero siento que. Esta. Es un buen drop. Así que. Si ustedes tienen la oportunidad. De comprarlos. Que lo hagan. Yo. Los he conseguido. Los he pedido por internet. Y es la única manera. En la que yo los consigo. En la página de Bellissima. En línea. Creo que se volvieron. Un producto exclusivo. No hay muchas tiendas. Que dan de estos productos. O no siempre llegan. Y la verdad. Es que se aguantan. Rapidísimo. Porque. Pues si son. Bastante similares. A los de la marca de Stila. Que venden en Sephora. Así que. Es este. Vienen en estos trastecitos. No se confundan. Porque también. Hay unos labiales metálicos. Que vienen. En esta presentación. Estos. Únicamente. Dicen. Age Shadow. Entonces. Si ustedes. Los compran. La verdad. Es que. No se van a arrepentir. Y pues. La verdad. Es que este producto. Si lo volvería a comprar. Porque. Siento que es muy bueno. Es muy útil. Es práctico. Es fácil. Si tú quieres. Evitar batallar. Utilizando pegamento. Para glitter. El glitter. Que no te sale tan bien. Este puede ser. Un buen sustituto. Para ponerte. Algo. Con brillitos. Algo metálico. Algo potente. Algo fácil de utilizar. Entonces. Este. Si o si. Lo volvería a comprar. Este es mis favoritos. Esta de nuevo cuenta. En mi kit de maquillaje. Así que. Pues si. Este producto. La verdad. Es que. Si lo compraría de nuevo. Otro producto. Para los ojos. Pues. Que les puedo decir. Es este. De la marca Duo. Es. Un adhesivo. Para pestañas. Yo. Amo las pestañas postizas. Las adoro. Las pestañas postizas. Y yo. Somos una misma. Cada que salgo. Cada que puedo. Me valen los comentarios. De que te digan. Que tus pestañas. Son súper largas. Que son súper exageradas. Me vale. Estoy muy feliz. Con mis pestañas postizas. Y utilizarlas. Así que. Si tú también. Eres feliz. Utilizando pestañas postizas. O lo que te gusta utilizar. Síntete muy libre. De hacerlo. Porque pues. La verdad. Eres tú. Y nadie más que tú. Se siente. Bien consigo misma. Entonces. Mi favorito. Es este. La marca Duo. El negro. El blanco. No me gusta tanto. Así que. Este me dura bastante. Ojo. Con las imitaciones. De. El pegamento. De la marca Duo. Este. Este es de metal. Los de metal. Son los originales. Hay muchos. Que venden. De plástico. Y la verdad. Es que esos. Si los he visto. En amigas. Y en compañeras. Que tienen el pegamento. Falso. Que se confunden. Y a la hora. De ponerlo. Literal. Es una tinta. Negra. De pegamento. Durísimo. Que dura muchísimo. En quitarse. Y la verdad. Es que es bastante. Peligroso. Porque es un producto. Que te pones. Muy cerca del ojo. Que te pueden causar alergias. Que pueden tener bacterias. Que no sabes. Como están hecho. Así que. Es mejor. Invertir tantito. No te cuesta tanto. Son como. 80. 100 pesos. Dependiendo de la tienda. En donde lo compres. Los originales. Son de metal. Así que. Mucho ojo con eso. Y. Pues. Obviamente. El resistol para pestañas. Si lo volvería a comprar. Tengo uno nuevo. Ya. Entonces. Aquí está. El pegamento. De la marca Duo. No soy muy fan. De los productos de labios. Yo soy más de un gloss. Literal. Tengo como. 5 labiales. No tengo tantos. Porque. Pues la verdad. No soy tan fan. De utilizar labiales. Entonces. Uno que sí me gustó. Que sí volvería a comprar. Y no he tenido la oportunidad. De hacerlo. Es este. De la marca Lure. Es el Beyond Matte. Me gusta mucho. Porque. Aparte de que se te queda. Bastante tiempo. Funciona como una tinta. Tú te la pones. Y te queda. Como una sensación mate. Pero. Si tomas agua. Si vas a una fiesta. Si vives algo. Si te limpias la boca. Si comes. Se te queda. Por bastante tiempo. Porque te queda. Como una especie de tinta. Pero la tinta. Es del color. Que te pones al principio. Entonces. Este color. Te dura bastantísimo. Y la verdad. Es que es económico. Cuesta como. 60 pesos. Si tú estás buscando. Un buen labial de rojo. Es este. La verdad. Es que no sé que tono. Sea este. Así. Spicy red. Entonces. Este. Beyond Matte. De la marca Lure. Es bastante bueno. Bastante económico. Muy accesible. Y bastante pigmentado. Así que. Sí o sí. Se los recomiendo. Y yo también. Me volvería a comprar otra. Y para finalizar. Les voy a estar. Recomendando. Una base. Esta. Es de la marca. De Maybelline. Es la. Pore Makeup. De. Esta marca. Este. Es en el tono. 45 dorado. Yo pensé. Que este me iba a ser. Porque. Pensé que era el tono. Más fuerte. Pero. A clientas. Que tienen la piel. Bastante clara. Este tono. Les va bastante bien. Es muy buena. Esta base. A pesar de que yo. Tengo la piel seca. Y siempre estoy buscando. Productos que le hidraten. O que la hagan ver luminosa. Este producto. No me resecaba la cara. No me la dejaba pastosa. Ni parchuda. Entonces. Lo ponía. En la área de la ojera. Aplicaba como un conductor normal. Me duraba bastante. Y no se me acumulaba. En las líneas que tengo. En la parte de abajo de los ojos. Entonces. Si busco de mi tono. Pues obviamente. Si lo volvería a comprar. Es este. La marca de Maybelline. Es el por make up. Y dice que es para piel mixta. Y grasa. Mi producto favorito. De estos. Que ya terminaron. Va a ser un primer. Este primer. El baby skin. De la marca de Maybelline. Siento. Siento que muchas personas. No compran este primer. Porque pues tiene una pinta. Bastante juvenil. Como para jovencitas. De adolescentes. Que están empezando. A buscar productos de maquillaje. Pero la verdad. Es que este me gusta bastante. Porque. Es como una especie de gel. Me gusta mucho este primer. De hecho. Ya me compré igual otro. Porque. Este. Pues como es un gel. Yo siento que el gel. Aparte. De literal. Cubrir. Y impregnarse. En mis poros. Como que me hidrataba la piel. Me la dejaba suavecita. Hacía que la base me dure bastante. Que la piel se me vea hidratada. Se me vea lisa. Y también tenía un efecto. Como de blur. Como de ese filtro. Que te pones. Y literal. Te queda la piel lisa. Entonces. Así me dejaba. Este producto de la piel. Antes de aplicarme la base. Entonces. Si o si. Si ustedes tienen la oportunidad. De comprarse. Este primer. Es muy bueno. Es muy económico. Ya lo encuentras en muchas tiendas. Del centro de la ciudad. Así como. Creo que bellísima. Igual. Pero en su tienda en línea. No lo venden. En su tienda física. Y también en muchos supers. Este. Es un. Producto. 10 de 10. De verdad. Te los recomiendo. Con toda el alma. Si ustedes tienen la oportunidad. De comprarlo. Que lo hagan. No se van a arrepentir. Y pues bueno. Con este producto. Acabo. La reseña. De todos los productos. Que me he terminado. Durante todo este tiempo. Bueno. Esto ha sido todo. Por el video. De esta semana. Espero que estas reseñas. Les hayan ayudado. Si ustedes están en búsqueda. De algún producto. Y en este video. Ven uno. Y lo quieren probar. No duden en hacerlo. La mayoría de los productos. Que les mostré. A mí me gustaron. O me siguen gustando. O los volvería a comprar. Entonces. Considero que son productos. En su mayoría. Todos buenos. Así que. Pues si ustedes. Tienen alguna duda. Me quieren preguntar algo. O quieren algún video. En especial. Me la pueden dejar. En la parte de los comentarios. No se les olvide. Darle like. Compartir. Y suscribirse. A este canal. Muchísimas. 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 Gracias por ver. Y sin otra cosa. Más que decir. Nos vemos. En un próximo video. Bye. Bye.